¿Cómo sacarle provecho a un terremoto y un desastre nuclear para triunfar en el fútbol? Jun Endo tenía 11 años en 2011 cuando uno de los terremotos más terribles de la historia sacudió a Japón. Sobrevivió en los pasillos de su escuela en Fukushima y camino a casa se enteró sobre el colapso de la central nuclear. Estuvo prohibido jugar fuera de casa durante meses debido a la radiación, pero el balón lo acompañó en su encierro y el hecho de burlar muebles en un espacio reducido desarrolló su mejor cualidad, el regate. Antes del desastre jugaba en un equipo mixto del que su padre era entrenador, pero con la prohibición de salir, ir a jugar a otras ciudades era la única opción. El problema es que los niños rivales temían que estuvieran contaminados. Ser tratada como un germen casi la hizo renunciar. Pero ese mismo año Japón ganó el mundial femenil con una jugadora que trabajó en la central nuclear en sus filas y eso impulsó de nuevo su sueño. Entró a una academia de fútbol para convertirse en profesional y jugó su primer mundial femenil en el 2019. Jun Endo, un talento forjado a partir de una tragedia sin igual. Checa más historias como estas en la revista digital de Sopitas.